Este es el resumen semanal de la Dirección Municipal de Deportes. Lunes, Juegos Bonaerenses, etapa regional. En nuestra ciudad se llevó adelante la etapa regional de bonaerenses en las disciplinas básquet 3-3 y tenis. En la misma, la delegación local obtuvo muy buenos resultados. Martes, Escuela Barrial de Hockey sobre Césped. El grupo de la Escuelita Barrial realizó nuevamente un encuentro especial en la Cancha Municipal de Hockey sobre Césped. En la misma, los chicos pudieron aprender la disciplina y continuar con sus prácticas. Miércoles, Orsili en Copetonas. El director de Deportes, profesor Guillermo Orsili, estuvo en la localidad de Copetonas junto al delegado Mariano Hernández. En la visita pudieron recorrer el futuro lugar donde funcionará un anexo de la Escuela Municipal de Boxeo. Jueves, presencia en La Prida. El equipo que representó a nuestro distrito en fútbol estuvo participando de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de La Prida. Estuvo acompañando a dicha delegación el director de Deportes, profesor Guillermo Orsili. Viernes, entrega de materiales. La dirección de Deportes continúa con la entrega de materiales deportivos a los diversos clubes y entidades deportivas de todo el distrito de Tres Arroyos en el marco del programa Clubes de Mi Ciudad. Este fue el resumen semanal de la Dirección Municipal de Deportes.